Bueno chavales, bueno, 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 bueno ¿Qué te pasa? Estaba haciendo la introducción del video, viste ¿Qué te pasa chaval? ¿Qué te pasa chaval? Yo soy el más perrón aquí Es la cara del Gohan La cara, la boca No, no Es verdad, hace rato no uso eso Se ve muy edgy el Gohan con este gesto No Los pibes cuando hay una colaboración ¿No te gusta el pico posta? A ver Es muy simple Es un pico del Fortnite con electricidad Es muy simple A mí me gustó No necesito más pico Está bien te digo, yo vengo con la capa No necesito ni gliders ni picos Todo el grito Es porque se transforma En el potencial de saltado En Mystic State Pensé que decía inflige daño a Hitler Inflige daño a jugadores con el rifle Excalibur ¿Haceste disparo a la cabeza? Listo Imaginá que algún día pueda Meten Hitler como colaboración Meten como vos Llegaba como Darth Vader En un avión ahí Y el gesto era levantar el brazo No, polo Ya está, colaboración Que colaboración Sí, lo compro Y ahí por fin vuelven las esquinas A que no volvieron más Se llama Ayudante de H El cofre blanco es mío Papu misterioso Uy, yo solo agarro un Biden Hay un pibe ahí, eh Sí, me está Me está shuteando Pero es bastante Muerto No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Claro, en realidad la animación del Super Saiyan es para solo rapidito, viste Bimba Ahora resulta que es todo fanboy Ahora resulta que está buenarda Vení para... Quédate ahí Yo soy el más perrón aquí arriba Eh, tenemos a... A Mar Mikey aquí Uy, bazooka Eh Tenemos un rocket launcher ¿Está abajo o está abajo? Abajo Ah ¿Se quiere ir? Se quiere ir por alguna razón Oh Oh Ah, boluda, estoy re perdido Basura Bazooka Esperto en robar kills Ah, dale, Dara Ahora resulta O sea, yo me refería a mí Ah Toma, 45 Toma, 90 No le pego Ahora sí, de atrás Ahora sí, de atrás Ahora sí, de atrás No sabía que era de atrás, boludo Toma, te lo pego la bazooka Agarra, agarra Agarra Mmm, estoy muy lejos What the fuck Dale a lo tuyo, eh No pegue... Ah, me pongo a trepar En serio Mi goskhar nos pega un tiro, boludo Pah Vino todo server ahí Boludo Son los kits de collab en esta pelea, boludo ¿Qué mierda es esa delante? Ah, esa es la... Uy, mirá Ganó el tryhard Ah, la... Ganó el tryhard No, no la imagina No, la otra, no, la otra Es la paradigm Es Ganó el tryhard, boludo ¿Era con moto? Ah, no No, no Otra tryhard Eh, la astronauta de mujer Con la mochila del... El deriva zombie Del... del deriva oscuro ¿Qué ataco? ¿Yo? Los dos porque nos sabemos todos, tipo... Si, 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 jajajaja Mi amigo, el For Me The Plasher No, igual, obviamente Yo soy M8- Obviamente ¿Sabes como lleva esta skin? Yo no me acuerdo No es la viajera oscura No, yo no digo esta loca Digo la del pase La edgy Sé que uno lleva presidenta del club Pero esa es la skin La helsi La helsi no es la otra La helsi es la violetita Es que hay tres morrachidas en este pase Entonces es complicado Está la helsi y yo no me acuerdo más Qué raro el bondi de Dragon Ball ¿Por qué mierda es verde y blanco? Ah, por Picoro Por Picoro Por la cara Yo qué sé, bueno Verde y solo los colores de Picoro Sí, o sea, por eso Por la cara Fireface Se cae Picoro Son haters Bastante Como van a poner dos personajes Always has been Así se va a llamar el video Hateando la colaboración Opa Yendo Silent Banana Oh, Mr. Beast Ah, le vi ese pedo con el escálogo Qué boludo Sí, tos Another one No lo veo Me da el del lobby Amigos, me pegan todo Qué onda, boludo Acabo de ver a alguien Sí, creo que había alguien ahí ¿Dónde? Lo marco ¿Dónde? ¡Goku! ¡Ah! Toma 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 Ah, no tengo copeta, boludo Arriba ¿Lo maté? 300 daño hice Tienes que matar a Goku Bien Lo maté, lo maté Y sí, te lo ha siempre muerto a Goku, boludo Qué canon Qué troll, boludo Caen la corona rápido Antes que se vaya ¿Y si no quiero? No tenés corona, mi rey No va a pasar absolutamente nada Me tenés que decir No tenés corona, mi rey Se le cayó una corona al rey Qué pesado que sos, hermano Le pegué ¿No se recarga el escudo ahora? ¿Qué onda, boludo? Toma Mirá los kilómetros que le pego, man Soy Dios Mirá, mientras va volando le pego Ay, me caí ¿Te imaginas? Mirá, un cofre de bananino acá Todavía tengo el clip del que le pegué el arcazo mientras volaba Lo voy a incluir ahora mismo en el video ¿Eh? ¿Qué acaba de pasar? Si hubieras visto lo que yo vi, Taro El Goku no era nada Se fue a una grieta Oh, es un aumento eso ¿Eh? ¡Ah, dale, Taro! ¿Me agarrás la tarjeta? Amigo, pero Me faltaba un tiro El tipo desaparece en una grieta Dale, amigo Agarrame la corona de paso ¡Ostras! ¡Wow, boludo! En el peor lugar Para si viste a revivir ¿Eh? ¿Y eso? No hay tiempo para pen... Mierda ¡Vale, dale, dale! Con ganar Juega de puta, boludo Juega de puta, carajo Juega de puta Y se pone revivir Ah, era una gallina de las malas Me mató una harlita ahora Qué insulto Me perdí Está en blanco el rojo Está en blanco el negro Ya lo maté Toma ¡Ja, ja, ja, ja! Qué bueno que sea Este videojuego virtual ¡Ah! ¡Otro pibe! Toma, lo cracké Lo cracké Lo cracké Muerto ¿20? Muerto Qué grande que sos A ver si Toca adivinar Toca adivinar Que estás peleando Hijo de remil Es un matelo ya, boludo Me avisa una mierda El tipo se pone a pelear solo Y nada Es que vi un pibe sin pico Y el otro sin arma Atraba Y después vinieron cuatro más, boludo Bueno, yo qué sé, boludo Qué querés que haga Solo dos kills Hice, poh Hice tres, boludo Qué asco de mejora, boludo Ah, pero caes instantáneo Ah, no, no, no Es lo mismo que el Bastamos ese Bastamos ese Sí, sí, sí Él flotaba Tocadísimo ¿Mejoró la escar o qué onda? Muerto Mejoré yo con la escar No creo Uh, es tan dorado Sigue estando para el orto La escar Vení, vení Vamos, otra ¿Y este? ¿Y ese? Hay otra piedra Ah, no, eran dos Me bugué, me bugué Era, era Me bugué, con el piso de mierda No me dejaba moverme Y tuve que ser el came Para moverme, boludo Ah, te tiene que traer Bull, matar Qué novato Bo, recién estuve ahí No había nadie, boludo Matalo, matalo Está blanco, está blanco Matalo, dice Yo estoy en la China, boludo A mí no me apures No, no, no No, no Lo maté por la Excalibur Lo maté por la Excalibur No nada Vamos Con paso firme No, no Hipplay acabo de hacerme Me cago en la puta Él está tirando esto, loco Ah, cuenta Cuenta los headsets con este pibe No, me mandó re abajo, boludo Me mandó tan abajo Que voy a tardar mucho en subir Qué pega el pibe ese Ah, no tenía vida igual Claro, no estaba full vida yo Mirá, ese nomás ¿Vos bajó un escopetazo solo? ¡Gren, puta! No tenías tan poca vida Pero bajó un escopetazo solo, eh Estaba full yo O sea, full de lo que estaba O sea, tenía el escopetazo cargable Y tenía Tenía como 150 y pico Sí, tenías como 150 En total Ahí hice la misión Uy, los tenemos arriba, pero ¿Quién mierda la entidad sin forma? ¿No eras vos? ¡Eh! Me confié Pensé que vos ibas a subir Y subieron dos pibes random Se me cayó, jo Ahí me volvió Mirá vos Un superhéroe era uno Otra vez, boludo ¡Otra vez, boludo! A full corte Y sí, boludo Colaboración Dragon Ball Es lo que hay Dale, amigo Pero dale, Darao Cuando vuelva Me voy a estar curando Porque estoy apretando El click con Fer El Michael Jackson Nos encontramos con un obstáculo Es de mis huevos Mis huevos Bien que lo monetizas Y bien que te llevas Tontito ¿Qué? ¿Qué? O se me desconectó a mí ¿El qué? No sé, empezó a sonar Como desconexión y conexión En Discord Tipo Plum, plum, plum A mí no, ¿eh? No, no Comprate en internet, boludo Un apurón El Gohan Un capo al Gohan Pues eso se va No, es que lo menos .